Hola, excelente tarde, mi nombre es Laura Navarro, estamos aquí un equipo de México. Venimos, estamos super felices en la convención de Argentina, una de las más grandes de la compañía. Y ¿sabes qué? Que lo único que estamos pudiendo ver aquí, estamos transformando nuestras vidas, nuestras formas de pensar para poder hacer y llegar a mejores niveles en esta compañía. Global Intergold nos ha puesto todo, nos tiene la mesa servida para poder construir riqueza, libertad, para poder tener seguridad para nuestras familias, porque el oro es... ¡Dinero real! Global Intergold